Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, muy interesante esta intervención que hace Gamaliel, después de haber hecho todo un camino, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, o Intervení. Es una intervención directa, ¿verdad?, ante situaciones bien concretas, que tienen que resolverse. Pero vamos a volver enseguida. Ya leí, entonces, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, después volvemos a hacer como una pequeña síntesis de lo que ya estamos estudiando, Los que están siguiendo este curso bíblico pueden ir un poco más atrás, ya unos cuantos días que reflexionamos sobre este capítulo hermoso, cómo se presenta Hechos de los Apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, estoy leyendo desde el 34, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín, israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, nos cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Bueno, esta es la lectura, nosotros estábamos viendo ya en todos estos días de nuestro curso bíblico. Entonces, sobre todo, retomamos un poco de ese versículo 38, ¿verdad? Desentiéndanse de estos hombres y déjenlo, porque si esta es idea de los hombres, o parita, pero si realmente esto proviene de Dios, entonces esto será indestructible. Y nosotros decíamos aquí que en esta frase es donde se agrega esta parte de que si esto es de Dios. Normalmente nosotros encontramos y tenemos y vemos, ¿verdad? Que nos dice si esto es de los hombres, pero parita. Pero cuando hay yujuae y ponayas de hina, si esto es de Dios, esto nosotros no vamos a poder hacer nada. Dicatumo ayyapomba ebe. Opea, entonces te contéñate, ya es yaponai, ¿verdad? Porque entonces es imposible hacer algo contra Dios, porque es Dios el que está suscitando, ¿verdad? Esta es una vocación. Y si es Dios el que les está enviando. Nosotros que leemos sus palabras dos mil años después, es decir, lo que Lucas escribió aquí sobre hechos de los apóstoles, conocemos la historia de la iglesia, podemos ya saber cuál de los dos planteamientos es el que finalmente se cumple, ¿verdad? O sea, nosotros podemos mirar, podemos decir, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Y qué es lo que propone aquí? Y al Sanedrín, Gamaliel, Gamaliel entonces propone cordura, Gamaliel siente. Y entonces, si lo describe luego como una persona prudente, una persona que mira y que lee, un doctor de la ley, es una persona que viene también de una escuela muy abierta, que es la de Gilel, ¿verdad? Y entonces quiere decir que va entendiendo que Dios se va revelando en la misma historia de su pueblo, pero con una apertura sobre los hechos que van sucediendo. Opearecuñandei, atención, dentro de la misma iglesia hay movimientos y hay grupos muy conservadores, así nosotros le llamamos a Lleva, conservadores, oñimboteigüen. Y para ellos es como una cosa, ¿verdad?, imposible de abrirse a la gracia de Dios, es decir, de abrirse a la gracia del mundo que se va moviendo, ¿verdad? Nosotros la buena noticia tenemos que llevar al hombre, o si no, vamos a quedarnos el Evangelio simplemente para los hombres arcaicos, para los que han pasado en la historia. No, el Evangelio, que es buena noticia, noticia para los que están viniendo, nosotros que ya asumimos, nosotros que ya estamos pasando, entonces ese Evangelio no va a quedar simplemente para nosotros, ¿verdad? Esa es la misión, la misa, es decir, aquí comienza la misión. Estas cositas son las que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, para poder luego hacer propuestas concretas. Aquí no es simplemente entonces anquilosarnos, porque siempre tenemos que responder a realidades nuevas que van surgiendo. Hay muchas cosas nuevas que van surgiendo y que nosotros, con la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesús, lo que significa resurrección, lo que significa la felicidad y la realización en nuestro tiempo y en nuestra época, entonces tenemos que mirar y estar atentos. Y es ahí donde tenemos que meter los principios y los valores para que esta sociedad pueda vivir feliz, pueda ser una sociedad auténtica, pueda realizarse dentro del plan de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros, pero cada uno dentro de su tiempo y cada uno dentro de su cultura. Yo ahora no puedo vivir un cristianismo del año 1800 o del año 1850. Los principios y los valores siempre serán los mismos, pero aquí lo que estamos mirando es lo que está diciendo justamente Gamaliel, ¿verdad?, y Gamaliel que viene de la escuela de Gilel y que es una apertura, entonces, para poner, a llornar ya, poner al día ese hogar, poner al día dentro de nuestro tiempo, responder, pero los criterios y valores. La ñan de Ñañiboteno, entonces lo que estamos haciendo es volviendo arcaico algo y después de eso se muere, ahí está, porque eso sí que es cosa de los hombres. Cuando es cosa de los hombres se van a dar cuenta que eso muere, Heinde. Cuando es cosa de Dios, eso no puede morir. ¿Por qué? Y porque el Espíritu de Dios empuja, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que nos anima, el Espíritu de Dios es el que nos estimula, ¿verdad?, para seguir adelante. Y entonces, atención, los que atacan verdaderamente a la Iglesia podrían preguntarse cómo es que ha durado la Iglesia tantos años, más de dos mil años, ¿verdad?, más de dos mil años. ¿Cómo es que ha durado tanto? ¿Qué es lo que ha pasado? Dos mil años. Y muchas sectas, muchas religiones, muchos grupos que van surgiendo, van surgiendo, muchas herejías o sea como diciendo esto, 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 aquí está esta es la verdad fíjense que San Mateo en el Evangelio también te nombra de eso, Lucas cuando te habla en esas secciones del aspecto apocalíptico te dicen fíjense que surgirán falsos falsos profetas o gustas IPM o fundas la iglesia o gustas protestantes contra aquello pero aquí lo importante es mirar que es lo que Dios verdaderamente quiere y que es lo que simplemente un hombrecillo está queriendo hacer volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento Al final de la audiencia general el Papa rezó por las víctimas de un dramático ataque en Kibu Norte en el Congo que costó la vida a personas indefensas en los últimos días entre ellas una religiosa que cuidaba a los enfermos un nuevo pensamiento de cercanía a Ucrania y una súplica para que Nuestra Señora de Aparecida libere al pueblo brasileño del odio y la intolerancia el miércoles pasado en un atentado murieron al menos siete personas en un asalto a dos instalaciones sanitarias una acción violenta reivindicada según fuentes locales por el grupo Fuerzas Democráticas Aliadas en el territorio de Beni Asistimos horrorizados a los eventos que continúan a ensangrentar a la República Democrática del Congo expreso mi deploración por los atentados dice el Papa que se han que se han que han ocurrido en los últimos días en la República Democrática del Congo donde fueron asesinados entre varias personas una religiosa y un enfermero y también el Papa reza por los habitantes de esta región asolada por la violencia A continuación Francisco instó a seguir rezando por Ucrania una Ucrania martirizada que el Señor proteja a esas personas y nos conduja a todos por el camino de la paz duradera hoy se han registrado explosiones e incendios en la ciudad del este de Ucrania con un balance provisional de al menos dos muertos y tres heridos saludando a los peregrinos de lengua portuguesa especialmente a los de Salvador do Bahía Anicumstau Baté y Sao Paulo el Papa Francisco recordó a Beninha Cardoso da Silva beatificada el pasado 24 de octubre en Crato en el estado brasileño de Ceará rezo a Nuestra Señora Aparecida que proteja y cuide a los hermanos brasileños al pueblo brasileño que lo libere del odio y de la intolerancia y de la violencia y en este mes dedicado a las misiones el Santo Padre dedicó a los fieles polacos un pensamiento de gratitud por los tantos misioneros de ese país que dan testimonio del Evangelio en diferentes partes del mundo por último el Papa recomendó especialmente a todos el rezo del Santo Rosario esta sencilla y sugestiva oración mariana muestra a cada uno el camino para seguir a Cristo con confianza y generosidad queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyara Ñe su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandiyara Ñe hay de mí si no evangelizar Ñandiyara queridos amigos les agradezco infinitamente el formar parte de la fundación Ñandiyara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad este domingo 6 de noviembre jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero Senador Long Casilillo con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas Santa Misa adoración alabanzas oraciones imposición de manos y bendición de los sacramentales domingo domingo 6 de noviembre desde las 12.30 jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque desde la asociación paraguaya de los caballeros de la soberana Orden de Malta Ñan de Yarañe Televisión transmite las 24 horas les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos en esta sección del Evangelio según San Mateo el Señor nos vuelve a hablar a través de parábolas y en este caso usa tres parábolas diferentes en primer lugar la parábola del trigo y la cizaña y algo que me llama mucho la atención de esta parábola es que el dueño del campo elige que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el final hasta el final de la cosecha reflexionando un poco sobre este pasaje podríamos pensar que el Señor también nos está tratando de revelar un poco como es nuestra vida en nuestra propia vida en la vida de cada cristiano también está presente esta realidad del trigo y la cizaña de lo bueno y lo malo y no solo en nuestra vida si nos ponemos a pensar a lo largo de toda la historia de la humanidad podemos ver que esta realidad del trigo y la cizaña está presente por nuestra propia naturaleza humana y creo que de ahí también viene la importancia de saber amar al otro como es de saber respetar de saber pedir perdón de saber acompañar por otro lado el Señor nos regala la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura y me encanta porque en el grano de mostaza podemos ver esto que es algo tan pequeño la semilla más pequeña de todas pero que en realidad encierra algo que es inmensamente grande y lo mismo con la parábola de la levadura dice que solo un poco de levadura fue capaz de fermentar toda la masa de hacer crecer toda una cantidad de masa y de estas dos parábolas podemos una vez más descubrir ese mensaje de Dios su predilección por la pequeñez en la época de Jesús se pensaba mucho que Dios prefería lo grande lo poderoso pero al Él mismo elegir hacerse hombre nos demuestra todo lo contrario nos demuestra este modo de vivir y de ver la vida así desde lo pequeño porque así es el obrar de Dios en lo pequeño lo más insignificante se esconde una vida plena se esconde una vida que es inmensa que encierra inmensidad y por eso quisiera que en este momento le podamos pedir al Señor la gracia de poder ser capaces de recibir su palabra de recibir la semilla de su palabra de poder cuidarla de poder hacerle echar raíces en nosotros pero para eso también necesitamos pedirle al Señor la gracia de la pequeñez de siempre tener esa conciencia de que somos pequeños esa conciencia de que nuestra pequeña vida encierra inmensidad y que nuestra pequeña vida nuestros pequeños actos o las pequeñas cosas que hagamos por más insignificantes que sean pueden ser capaces de transformar de transformar la vida de otros pero también de transformar nuestro propio corazón pidámosle esta gracia al Señor Gracias Señor por sembrar en mi interior regalando tu palabra que renueva el corazón quiero recibir tu semilla en mí para que crezca y permanezca y transforme mi ser en un nuevo amanecer dejando atrás toda oscuridad gracias Señor por hablar en un nuevo amanecer y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino quiero recibir tu gracia en mí para que crezca y permanezca esa pequeñez que encierra inmensidad esa pequeñez que todo puede transformar que todo puede transformar de tu Kenya ah 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 when you sing Que en lo pequeño está la clave de tu reino Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento Estamos hablando y estamos procurando hacer una reflexión profunda Sobre este capítulo 5 del 34 al 42 Cómo se presenta la obra de Dios y cómo se presenta la obra que es simplemente humana Desde Gamaliel nos ayuda a abrirnos en una reflexión profunda De lo que significa una comunidad, de lo que significa una iglesia De lo que significa un grupo, de lo que significa un seguimiento de Jesucristo Y entonces, aquí nosotros podemos preguntarnos y decir Bueno, cómo es que ha durado tanto la iglesia de Jesucristo Más de dos mil años No es porque tenga un poder económico, al contrario Casi el poder económico es lo que le va fundiendo Cuando nosotros nos apoyamos en poderes de la economía O pensamos que es la economía Y también dentro de la historia de la iglesia nosotros sabemos que están los altibajos Y cuando son solamente confianza plena del hombre, de nosotros Estando también al frente de las instituciones Pero confiamos en el poder económico Entonces aquí tiene que ser una iglesia viva Una iglesia como el significado lo dice ¿Verdad? Porque esclesia, iglesia, cajan Atehuazú quiere decir Es la reunión de las personas Somos nosotros, ¿verdad? Que vivimos Así como está diciendo Gamaliel Si es cosa de los hombres Homiópata Si es cosa de Dios Eso va a seguir ¿Por qué? Y porque está respondiendo a la necesidad del pueblo De la gente Busca la dignidad de la persona Ayuda a que la comunidad viva en la unión No Simplemente de acuerdo a mi egoísmo lo que yo quiero Porque en el fondo, en el fondo eso es lo que está buscando el Sanedrín Gamaliel se da cuenta Decíamos lo que habían hecho Estos mismos personajes con quien está hablando Y a quienes le está dirigiendo su propio discurso Estos mismos personajes Quienes han condenado a Jesús en un express ¿Verdad? Directamente un juicio express Ahora, Hashwe De media noche un poquitito antes Para las tres de la tarde Y a mí me ocurrió 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 Imagínense Ese fue un juicio express Y además contra todas las leyes Y contra todas las posiciones Tanto de los romanos Porque recuerden que estaba bajo el poder de los romanos Y también aquí, ¿verdad? Pero como ellos no tenían el poder Para enjuiciar o dar como condena de muerte Entonces tienen que recurrir A las autoridades romanas Y necesitan hacerle firmar A Pilato, gobernador Y a Poña de Ebea Si tú No haces eso No eres amigo del César Por el Espama Yo no soy amigo del César Y Moseta Ay Sí, sí, sí Va, ahí va la pibota Afirmátame Eso es entonces un chantaje ¿Verdad? Estaba en la chantaje Sobre situaciones ¿Verdad? De la vida El chantaje Es lo peor que puede haber ¿Verdad? El chantaje Entonces eso es lo que le están haciendo A Pilato Pilato entonces es chantajeado Si tú no nos firmas Si tú no le condenas Si tú no le mandas al frente Entonces A Pilato A Mondota Al César No eres amigo del César Porque todo el que deja esta clase Subversivo Como es Jesús A pesar de que el otro dice Yo no encuentro Nada Nada En este hombre ¿Verdad? Es digno de condenarlo Así es que le voy a dejar No, si tú le largas Crucifícalo ¿Qué quieren que haga con este? Crucifícalo Crucifícalo Entonces están pidiendo Algo que está por encima Entonces esto es injusto Dentro de esto está Gamaliel Gamaliel o de Shein Injusticia Ahora ve Que de nuevo Se están metiendo Pero están queriendo La misma cosa Con todos estos apóstoles Los llaman Los encarcelan Los meten ahí Hay como Algo especial Que sucede El pueblo que les quiere El pueblo que viene Es lo que están haciendo También milagros Verdaderamente Y hacen Levantar ¿Verdad? A la comunidad Vienen detrás de él Bueno, en fin Todas estas cosas Que son muy importantes Pero decíamos Que no es Porque el poder Económico Les hace crecer Porque en todos Esos tiempos Hemos visto Grandes imperios También llegar A la cumbre Y caer también Estrepitosamente Grandes imperios El poder ¿Verdad? El dinero Y todo lo que uno quiere El lujo Entonces muchos Muchos imperios Han llegado a eso Pero después En el fondo En el fondo Lleguen Y ahora No llegue la gente La gente Entendí Lleguen Todo porque vamos detrás De la riqueza Humana Sobre todo del poder Yo diría más ¿Verdad? Si nosotros Utilizáramos Verdaderamente A ver Yande materia gris Yande acamia Yema Todos decimos Que somos inteligentes Todos decimos Y todo lo Cada uno Lo hace Quiere considerar El más genio De la humanidad Cada uno Yande entemo Yande ishagwanda Y por y otro Yande No somos capaces De vivir En fraternidad No somos capaces De vivir Y de entendernos Entre nosotros No somos capaces De solucionar Problemas cruciales Que tenemos De la pobreza No somos capaces De solucionar Problemas De la ignorancia No somos capaces De solucionar Problemas No sé De los campesinos Sin tierra De los indígenas Que están por las calles En los semáforos Pero Yande ya No, nosotros somos genios Yande ya Yipapa hoy Yipapa hoy No somos capaces De vivir en comunidad Y ustedes saben Que la buena noticia Del evangelio Lo que el cristianismo Trae en realidad Es justamente eso La Biblia Lo que trae Y la Biblia En el fondo En el fondo Su buena noticia Su evangelio Lo que está anunciando Es El anuncio De que somos nosotros Quienes tenemos Que construir Este reino De Dios Y ese reino De fraternidad De unidad O sea Utilizar Nuestra capacidad Pero lastimosamente Ahí está La cuestión De nuestro egoísmo Cuando nosotros Nos encerramos En nosotros mismos Cuando nosotros Queremos dar Los criterios Y los criterios De acuerdo a lo que Yo pienso Este es mi criterio De unidad De unidad De unidad Lo que estamos haciendo Es matando A la comunidad Volvemos enseguida Con mañana De unidad Yarañe Nuevo Testamento En un mensaje Dirigido a congregaciones Religiosas El Papa Francisco Exhorta a reconocer Los caminos De la oración La acogida Y el servicio A las víctimas De la esclavitud moderna Para afrontar Los desafíos Presentes Y futuros Exhorto A dedicarme Socialmente A la preguida De adoración Las exhorto A que se dediquen Especialmente A la oración De adoración Esto es importante Hoy en día Se ha perdido Un poco El sentido De la oración De adoración De perder El tiempo adorando No se hace Esta oración A menudo Yo les pido Que la hagan Adorar Sumergirse En el amor divino Y darlo A los que se encuentren En su camino Es hermoso Adorar en el silencio Ante el santísimo sacramento Estar en la presencia Consoladora de Jesús Y allí sacar El impulso apostólico Para ser instrumentos De bondad Ternura Y acogida En la comunidad En la iglesia Y en el mundo Dirigiéndose A las hermanas Brigidinas Y a las hermanas Combonianas El Papa Francisco Recordó La celebración De la memoria litúrgica De San Juan Pablo II Testimoniaba Cosí Concretamente De este modo Testimoniaba Concretamente Que la primera tarea De un cristiano De un consagrado De un sacerdote Y de un obispo Es rezar La primera tarea Es rezar Y que la oración Personal No debe ser descuidada Por ningún motivo Es lo más importante Otro aspecto De la vida Y del testimonio De este santo pontífice Fue su cercanía Al pueblo de Dios Que se manifestó En la búsqueda Del contacto Con la gente Y en los viajes A todos los continentes Para hacerse Cercano a todos El pontífice Expresó La gratitud De la iglesia Por los testimonios Desplegados En los países Donde están presentes Las congregaciones Religiosas Hay de mí Si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos A todos ustedes A seguir apoyando Nuestro canal Ñandellara Ñe Con su aporte Podemos Llegar a todas las familias A nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñe Hay de mí Si no evangelizar Jesús dijo Dejad Que los niños Vengan A mí Y no se lo impidáis Porque El reino De los cielos Es de quienes Son Como ellos Dijo Dejad A los niños Que vengan A mí No se lo impidáis Y los pequeños Abren En cada encuentro Una oportunidad Para conocer La palabra Del Señor Aprendiendo Con Jesús Con el padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes A las 7 y media De la mañana Por Ñandellara Ñe Canal 25 El primer canal Católico Del país Y muy pronto Un día Estarán Predicando La gran verdad Y con sus dones Podrán compartir En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Este domingo 6 de noviembre Jornada de sanación Y liberación En la parroquia San José Obrero Senador Long Casilillo Con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas Santa Nisa Adoración Alabanzas Oraciones Imposición de manos Y bendición De los sacramentales Domingo 6 de noviembre Domingo 6 de noviembre Desde las 12.30 Jornada De sanación Y liberación En la parroquia San José Obrero No te pierdas De jóvenes Para los jóvenes En familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñan de Yara Queridos amigos No se pierdan Los programas De Ñan de Yarañe De nuestro estudio Bíblico Del Antiguo Testamento Todos los días Reflexionamos Y conocemos Nuestra Biblia La palabra de Dios Que llega al corazón Que nos transforma Para construir El reino de Dios Todos juntos Con Ñan de Yarañe En octubre Mes Del Santo Rosario Ñan de Yarañe Presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 A través de la Plataforma Meet Horario 20.30 A 21.30 Horas Grupo Martes Los Sacramentos Grupo Jueves El Sinaí Clave de Lectura Teológico Bíblico Ñan de Yarañe En el mes De octubre Mes Del Santo Rosario Con los cursos Modulares Bíblicos 2022 No te pierdas De Jóvenes Para los Jóvenes En Familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el Padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñan de Yarañe Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Y cuando unos Están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego O la temperatura Para saber si estás En tu casa Solo tenés que mirar A tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza NGO Queridos amigos Estamos volviendo Con Ñan de Yarañe En Nuevo Testamento Estamos nosotros Reflexionando Sobre este capítulo Maravilloso Hecho de los apóstoles Capítulo 5 Del 34 Hasta el 42 Nos hemos Quedado un poco En este versículo 38 Porque el 38 Nos dice directamente Que Ñan de Yáñe Moína Pe Ñan de Yara Conrabe Pe Ñan de Yara Conrabe La Ñan de Yara Conrabe La Ñañe Moína Si es que Vemos Que No desaparece la cosa Por eso Decimos que Detrás de todo Lo que nosotros Estamos Buscando Detrás de todo Lo que nosotros Estamos caminando Nos encontramos ¿Verdad? En esta situación ¿Verdad? En esta situación En que Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a movernos? Vamos a pensar En la cuestión Del poder económico Porque en todos los tiempos Decíamos que Hemos visto Que pasaron imperios Hemos visto Llegar entonces Tantas cosas Cumbre ¿Verdad? Y así también Esos que llegaron Allá a la cumbre Como han caído Estrepitosamente Estrepitosamente Los que se creían Que nunca terminarían ¿Verdad? Entonces de repente Todo va por el suelo ¿Verdad? Todo caen Bueno Entonces No es porque Amanece ¿Verdad? A sus miembros Porque somos libres De alejarnos De ella Cuando queramos No No es porque Sus integrantes Sean perfectos E intachables Se dan cuenta Cuando hay Y entonces O peares La ñandena No es por eso Que nosotros Entonces Permanecemos No es por esa razón No es entonces Una cuestión ¿Verdad? De que todo Se soluciona De esta manera No más No Absolutamente No es eso Sino que Tenemos que mirar Que Ninguno de nosotros Es irreprochable También Ya es con la ñan De pecado Ya es con la ñan De debilidad A enterobetea Desgraciadamente Siempre ha habido Abundantes ovejas Negras En este rebaño La humanidad De que es humanidad Siempre tenemos Dificultades Siempre tenemos Problemas Siempre tenemos Entonces Estas imposibilidades De hacer nuestro camino Y entonces ¿Qué ha mantenido A la iglesia Unida A pesar De los sismas? ¿Qué es lo que lo mantuvo? ¿Qué es lo que lo hizo Caminar? ¿Qué es lo que nos ayuda Verdadamente A seguir? Va Ella ya Vuelve Es coagina ¿Verdad? Entonces Desde ahí Tenemos que comenzar A pensar Desde ahí Tenemos que comenzar Entonces a mirar ¿Verdad? ¿Qué es lo que Nos ayuda A nosotros ¿Verdad? A dar ese paso Y entonces Miramos Que ha mantenido A la iglesia Unida A pesar de los sismas De los ataques De las críticas De los miles De intentos Tanto De los de fuera Como también Incluso De los de dentro 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 de la misma institución De la iglesia ¿Verdad? De la comunidad Siempre Siempre hubo Siempre en la historia Más de dos mil años ¿Verdad? De camino Entonces Muchos de estos intentos Por dividirla Muchos de estos intentos Por cambiarla Muchos de estos intentos Por suprimirla El Señor El Señor Que promovió Enviarle Su Espíritu Santo Para guiarla El Señor Que prometió Enviarle Su Espíritu Santo Para guiarla El Señor Que prometió Estar con ella Todos los días Hasta el fin del mundo Si es obra de Dios Si es obra de Dios Upea Oparita Upea Oparita Porque es obra de Dios Estilo sectas Estilo protestante Vea Oparita O sea Oparita en el sentido De que Lo único que sabe Es dividir Lo único que sabe Es estar ahí Piñón fijo ¿Verdad? Criticando 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 Siempre Siempre Es como estar amargado ¿Verdad? Estar amargado Contra algo Entonces Insatisfecho Pero te está diciendo bien ¿Verdad? Siempre hubo Ataques Críticas Miles de intentos Por dentro Por fuera De por y por entonces La Y cien por ciento Mía Mirar nuestro contexto Histórico Y decir Bueno Ahora ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No ¿Cómo puedo destruir Y cómo puedo dividir? ¿Cómo puedo separarme? Es algo que voy a ir Los hermanos separados Los hermanos separados O sea ¿Cómo puedo separar? Queremos separar Queremos dejar de lado En vez de mojar la camiseta Miren en los santos Sobre todo esos santos Que vivieron situaciones Difíciles dentro de ese caminar De la misma iglesia San Francisco San Francisco de Asís Pemañante Pemañante San Francisco de Asís Había dificultades tremendas Dentro de una institución Eclesial Por eso estábamos diciendo No, no es todo Santito No es todo Buenito Hoy mantengo los problemas Hoy Y justamente Cuando nosotros Metemos la cuchara Cuando nosotros Somos Y tenemos más problemas Entonces Es el aspecto Terriblemente humano Que nosotros Estamos queriendo presentar Pero ¿Cómo puedo separar? San Francisco No Reconstruye mi iglesia Hasta él comienza Entendiendo mal Piensa que era Levantar ahí las paredes De la capillita esa ¿Verdad? A vos Ya puede albañil O reconstruye A él A tú Puey A tú Porque A tú Puey Pero No No Francisco U Puey Puey Y Puey A 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 Que Aquí Trajiste Pero Quiero Que Reconstruyas El tejido Moral De la iglesia Reconstruye La iglesia En cuanto A esa fraternidad Ese amor Y esa responsabilidad En hacer crecer El reino De Dios Volvemos Enseguida Con Mañana Yarañe Nuevo Testamento Les invito A formar Parte De la fundación Yande Yarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través De Girostigo Y también A través De la cuenta De la fundación Yande Yarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Este domingo 6 de noviembre Jornada de sanación Y liberación En la parroquia San José Obrero Senador Long Casilillo Con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas Santa Nisa Adoración Alabanzas Oraciones Imposición de manos Y bendición De los sacramentales Domingo 6 de noviembre Desde las 12.30 Jornada De sanación Y liberación En la parroquia San José Obrero Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra Del Señor Hoy como siempre Se nos presenta Dios aquí Para que podamos Hacer un camino Para que podamos Nosotros Prepararnos A este Crecimiento Como cristianos Una vez más Nos llama A través de la carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Éfeso Capítulo 6 Del 10 Al 20 Hermanos Fortalezcanse En el Señor Con la fuerza De su poder Revístanse Con la armadura De Dios Para que puedan Resistir Las insidias Del demonio Porque nuestra lucha No es contra enemigos De carne y sangre Sino contra los principados Y potestades Contra los obedientes Superanos de este mundo De tinieblas Contra los espíritus Del mal Que habitan En el espacio Por lo tanto Tomen la armadura De Dios Para que puedan Resistir En el día malo Y mantenerse firmes Después de haber superado Todos los obstáculos Queridos amigos Queridos hermanos Este es tan importante Verdad Encontrar Saber Conocer Hacer un camino De salvación Pero aquí Nos está diciendo Ármense Verdaderamente Con esas armaduras Que provienen Del Señor Porque la lucha Porque la lucha es grande La lucha contra el mal Pero no pensemos Queridos hermanos Que esto es simplemente Una cuestión externa Sino que nosotros Nos estamos preparando Para poder luchar Contra todo aquello Que se nos viene Contra Todo aquello Que quiere hacernos El mal Y algunas veces Lo encontramos En nuestra propia familia En nuestra propia casa En nuestra propia relación En nuestro propio trabajo En nuestra propia sociedad Es decir Lo encontramos En el día a día Y el peor combate Queridos amigos Con la que tenemos Que estar bien Pertrechados Es contra nosotros mismos Las armaduras De la fe Es lo importante Para poder vencer Cualquier mal Y podamos construir Una sociedad justa Una familia Que vale la pena Y nosotros Podamos salir A ellosos Con la gracia Y la protección Del Señor Que la bendición De Dios Descienda Sobre ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Queridos amigos Les invito A todos ustedes A ser padrinos De Ñandellarañeé Su aporte Es muy importante Para seguir Evangelizando Ñandellarañeé Hay de mí Si no evangelizar La Santa Eucaristía Reúne a los corazones Para ofrecer El pan Y el vino Signos del cuerpo Y la sangre De Jesucristo En Ñandellarañeé La Santa Misa Seis horas Once horas Y diecinueve horas Ñandellarañeé Canal 25 Primer canal Católico Del país En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Hay de mí Si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos A todos ustedes A seguir apoyando Nuestro canal Ñandellarañeé Con su aporte Podemos Llegar a todas las familias A nuestro querido Paraguay Ñandellarañeé Hay de mí Si no evangelizar Este domingo 6 de noviembre Jornada de sanación y liberación En la parroquia San José Obrero Senador Long Casilillo Con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas Santa Nisa Adoración Alabanzas Oraciones Imposición de manos Y bendición de los sacramentales Domingo 6 de noviembre Domingo 6 de noviembre Desde las 12.30 Jornada de sanación y liberación En la parroquia San José Obrero Desde la Asociación Paraguaya De los Caballeros De la Soberana Orden de Malta Ñandellarañeé Televisión Transmite las 24 horas Les invitamos A seguir nuestros programas Y sobre todo A seguir apoyándonos Con su aporte Para evangelizar Nuestro país Evangelizar Nuestras familias Dios les bendiga A todos Queridos amigos Seguimos con Ñandellarañe Nuevo Testamento Estamos nosotros Reflexionando Sobre este Pasaje tan importante Tan lindo Capítulo 5 Los versículos 34 hasta el 42 La intervención De Gamaliel Estamos haciendo Una reflexión Entonces Como ahora De eso que decía Gamaliel Si esto es obra De los hombres Catoteopata O pareida Pero ahora Estamos reflexionando Y estamos mirando También Y estamos diciendo Bueno Si es de Dios Si es de Dios Aquí a los doce apóstoles Bueno Bueno Fuerza Ánimo Cuando los otros Le están encarcelando Le quieren atajar Le quieren silenciar Por envidia Por todo lo que sea Upeando yo como Ando 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 yo como Lo que poco a poco Nos está mostrando Aquí también Gamaliel Gamaliel De cierta manera Está haciendo Una síntesis De esa comunidad Cristiana Que estaba viviendo Momentos difíciles No era Momento fácil También para Esa comunidad Era situación difícil Y bueno Pero él Sigue adelante Él es quien Mantiene firme A la iglesia A pesar de todo A lo largo De los siglos Pesele A quien le pese Pesele A quien Le pese Pero yo no sé Por qué Alguien le tiene Que pesar Una lucha Contra Dios Eso es lo que Yo no entiendo Eso es lo que Yo no entiendo Te podés pelear Conmigo Si Y que tú Y ande La naña No entende En la fraternidad Etcétera En el En las ideas Porque que tú Y ande Lleva 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 De acuerdo A nuestro contexto Histórico De acuerdo A lo que Nosotros Vivimos Temperamento Forma de ser Forma de Explotar O también Tenemos nuestras Formas Bondadosas De ser O mi algo O mi algo Parte de nuestra Esencia De nuestra Existencia Lleva 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 Escuchar A las personas Muchas de las personas Que vienen a hablar Conmigo Al final de cuentas Son ya personas Que Hicieron un camino Tal vez Pero después De repente Vuelven A retomar Ese hilo Vuelven A darse cuenta En la situación En que se encuentran Y entonces Desde ahí Comenzamos A entender Y desde ahí Comenzamos A ponernos En esta onda Y en esta sintonía Para Volver O sea Esas son un poco Las clases de personas Que algunas veces Se acercan Y con quienes hablamos Bueno Que está muy bien Pero ese Ese fue ya Uno que está volviendo Uno que se dio cuenta Oye Como está haciendo Gamaliel Con este grupo Del Sanedrín Mira que si esto Es de los hombres Mira que tenemos Muchos ejemplos Tenemos lo de Teudas Tenemos lo de Judas Galileo Pero con La Contra Dios Entonces Quiere decir Contra Dios Si es de Dios Estamos peleando Contra Dios Entonces Mejor no más Entonces ¿Qué es lo que le define Verdadamente Así como persona A Gamaliel Gamaliel No seguía Entonces Por mera Prudencia Ni por un cálculo De conveniencias Sino por el Conocimiento De Dios Esto es Lapidario Gamaliel No seguía Por mera prudencia Hay que ser prudente No hay que decir No hay que decir Conveniencias No es entonces Un cálculo De conveniencias No hay que decir Sino que aquí Se está Llevando Por el conocimiento De Dios Y esta es la frase Entonces Entonces quiere decir Que Gamaliel Es un fariseo Por eso decíamos Al comienzo En nuestra introducción De nuestra reflexión Gamaliel Es una persona Que comienza a pensar Gamaliel Es una persona Que va detrás De los valores Y de los principios Gamaliel Es alguien Que quiere Profundizar Lo que Dios Está pidiendo Al hombre A la historia Al pueblo Lo que Dios Está pidiendo Entonces Incluso ahora Al Sanedrín O sea A ustedes Porque somos nosotros Le está diciendo Ahí al Sanedrín Que tenemos que decidir Entonces Aniquenla Ya Decid Aniquenla Ya Poindese Justamente Como nos decía Al comienzo En ese capítulo Cinco Verán Desde el versículo Diecisiete Nosotros decíamos Intervino entonces El sumo sacerdote Con todos los partidarios Los de la secta De los saduceos Llenos de envidia Llenos de envidia Queridos amigos Esto es lo que nosotros Tenemos que mirar Y tenemos que rechazar Esto es lo que nosotros Tenemos que mirar Y tenemos que Fortalecer en nuestro corazón El conocimiento de Dios Te está diciendo Gamaliel No se mueve Simplemente por la prudencia O no se mueve Simplemente por una conveniencia Sino que se mueve Porque el Espíritu de Dios Está actuando en su corazón Bueno queridos amigos Vamos a seguir próximamente Reflexionando un poco más Sobre este capítulo Maravilloso Que nos llama A conocer a Dios A enamorarnos de Dios Principalmente la envidia Principalmente la envidia Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe'e Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos todos los días Por los medios de comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja ¡Gracias por ver el video!